Chavalones, buenos días, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren bien, yo aquí es temprano ahorita Son las 7 de la mañana Un camarada me hizo una invitación ahí a su fonda Me dijo, compañeres, vengase a echar un cafecito No hombre, pues no me dijo dos veces Era la una de la mañana cuando me habló No hombre, pues para luego es tarde, dije A las 5 de la mañana ya me ando alistando Y ahorita voy para allá Ahorita lo van a conocer, ya lo conocen Ahorita voy para allá y vamos a echar un cafecito ahí Y echar una platicada Esto nomás es un pedacito Que les grabo Para que vean en qué parte voy Ahorita les volteo la cámara, cámaras Aquí vamos, cámaras Aquí vamos, aquí vamos en la zona Y bueno, muchas cosas Ahorita ya está Ahorita vamos, ya voy Ahorita vamos Aquí es el planeta Las manos maneras Gracias. 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 Que chulada de puentes tenemos aquí en mi Rancho Mexicali. Algo bien. Algo bien. Eso es para que miren. Los puentes de aquí en Mexicali. Gracias. Miren nada más. ahí vamos caminando con mi camarada ahí vamos lento pero seguro y al cabo todos estos no me pagan todavía no pasa nada ya nada ya mero llegamos ahí con el camarada con el Roberto Balín Sandoval, ya les dije el nombre de la mañana quien sabe de la mañana de la mañana de la mañana de la mañana ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver el café! ¡Gracias por ver! 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 Gracias.